Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes a ti dentro del auditorio. Así es como tú lo mencionas. La noche de ayer, Arnoldo, se registró un ataque armado a seis personas, las cuales perdieron la vida. Fue martes, tarde-noche, ¿verdad? Fue la noche, Arnoldo. Fue minutos antes de las ocho de la noche que sucedió esta agresión a balazos, donde murieron seis hombres en la comunidad de Mandujano, del municipio de Apaseo del Alto, Arnoldo, esto en la calle principal. ¿No tenemos el detalle si fue enfrentamiento o fue solamente una ejecución o un grupo disparando contra otro grupo, desarmado? Mira, de manera preliminar, tenemos información, Arnoldo, que fue un ataque directo a estas seis personas que iban a bordo de una camioneta, donde fueron rafagueados por hombres que bajaron de otra. Al parecer, tres trataron de huir, Arnoldo, pero fueron alcanzados por las balas, quedando sin vida metros más adelante de la camioneta donde viajaban y en donde quedaron tres hombres más a bordo de esta camioneta, Arnoldo. Esto en la calle 16 de septiembre de esta comunidad. Está cerca o lejos de la cabecera municipal, Luis Mandujano. No, ya está retirado, Arnoldo, está hacia la carretera estatal que va rumbo al municipio de Tarimoro. Queda ya un poco retirado de la cabecera municipal de esta comunidad de Mandujano, aquí en el municipio de Apaseo del Alto. ¿Y tampoco están identificadas las víctimas? Hay tres identificados, Arnoldo, tres de los hombres. Hay tres identificados, uno de nombre Aurelio León Rojas, de 33 años, otro Luis Javier Méndez Rojas, de 23 años, José Julio León Rojas, de 18 años, Arnoldo, por los apellidos, pues se presume que pueden ser familiares. Esto por el apellido Rojas, Arnoldo, que todos lo llevan. Estos tres identificados, hay otros tres que no están. Estos que no están identificados fueron los que trataron de correr, ponerse a salvo, pero pues fueron alcanzados por los disparos y quedaron metros adelante sobre la calle sin vida. Es una comunidad relativamente pequeña, ¿no? Está junto a un bordo. Sí, 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 está junto al bordo de la Luisiada, esta comunidad, Arnoldo, que va rumbo a... Perdón, te dije a Tarimoro, esta va hacia Jerecuaro, en el entroque que está a Jerecuaro, Tarimoro, Arnoldo, esta comunidad. Luis, ¿Celaya? Celaya, estamos tranquilos, Arnoldo, nada más hoy por la mañana en el municipio de Apasuel Alto, hoy por la mañana se localizó el cuerpo de un hombre en un camino de terracería que va rumbo al cerro de las brujas de este municipio de Apasuel Grande. Está sin identificar, Arnoldo, fue localizado ahí por lugareños que pasaban hoy por la mañana y presenta pues impactos de arma de fuego, de fuego, perdón, y esto por lo que se ve en el lugar, este fue pues solamente abandonado ahí el cadáverado. Correcto, Luis. Gracias, gracias por el reporte. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.